Oye, hermano, alto ahí. Necesitas un escaneo. ¡Nop! Sabes las reglas. No se permiten alimentos ni bebidas. Bien, como sea. Quédate quieta para el escaneo de alimentos, por favor. Está bien, puedes entrar. ¡Woo! ¡Este club es genial! Y ahora es el momento de un pequeño refrigerio. ¡Mmm! La corona de dulce es la mejor. Vaya, no puede ser. ¡Auch! Estoy tan feliz de que esto haya funcionado. Guardaré el resto para más tarde. De acuerdo, ¿quién sigue? Brazos extendidos. ¡Oh, diablos! Están registrando a todos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros dulces? Tenemos que esconderlos. Oye, eres el siguiente, hermano. ¿Me estás tomando el pelo? Puedo ver tu dulce allí mismo. ¡Oh, cierto! Solo un segundo. ¡Mira este increíble truco! ¡Tarán! ¡El dulce desapareció! ¡Y ahora lo he teletransportado allí! ¡Guau! ¿Cómo hiciste eso, hermano? Pero dámelo. ¡Buenas noches! No puedo creer que hayas entregado mi dulce. Sí, pero mira, fue una distracción porque todavía tenemos el mío. ¡Mmm! ¡Qué buen chocolate! ¡Alto ahí! ¿Qué es eso? Es la bola de discoteca de reemplazo. ¡Oh, bien! Bueno, entra. ¿Por qué trajiste otra bola de discoteca? ¡Oh! No es una bola de discoteca. Deja que te enseñe. Primero tomé una sandía de tamaño chico. La rocí con pintura plateada comestible. La cubrí para que fuera bonita y brillante. Luego llegó el momento de los cuadrados de papel de aluminio. Los pegué alrededor de la corteza. Necesitaba cubrir todo. ¡Y voilà! ¡El resultado final! ¿Alguien quiere sandía? ¡Oh, vaya! ¡Es tan fresca! ¡Tenemos que hidratarnos y queremos estar de fiesta toda la noche! ¡Alto ahí! ¿Qué es eso? Es la bola de discoteca de reemplazo. ¡Soy el reparador! Pero si tú eres el reparador, entonces... ¡Oh! ¡Qué club tan extraño! ¡Hola! Vine al club. ¡Oye! No se permite comida ni bebida. ¡Oh! Bueno, no tengo nada. ¿Estás mascando chicle? Eso cuenta. ¡Escúpelo! ¿Puedo entrar ahora? ¡Alto! Te voy a hacer un escaneo de alimentos. No lo sé. Te ves bastante sospe... ¡Oh! ¡Tu cabello! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Sigue siendo sospechosa. Es para ahí mismo. Esto encontrará todo lo que estés escondiendo. Está bien. Mi inspección ha terminado. Puedes entrar ahora. ¡Por fin! ¡Wow! ¡Este club es increíble! Y por supuesto, tengo mi bocadillo secreto. Starboards. Son fáciles de moldear. Así que simplemente los puse en unas uñas postizas. Una vez en forma, los puse sobre mis uñas. Así me hice una manicura de caramelo. Un caramelo para cada dedo. Y para mi pulgar también. Por supuesto. Mi manicura estaba hecha y estaba lista para el club. Y ahora es el momento de mi merienda. Acaba de... ¿Comerse su uña? ¿Qué? ¡Eso es tan asqueroso! Vámonos de aquí. ¡Alto! Un segundo. Necesito terminar mi maquillaje. Ok. Ahora estoy lista. Veamos. ¡Vaya! ¡Oh, Dios mío! ¡Llegaba tan tarde! ¡Oh! ¡Tienes maquillaje! ¡Me lo prestas, por favor! ¡Soy un desastre! Eh... No. Lo siento. No puedo prestártelo. Esta es una interacción extraña. ¿Cómo puedes enegármelo de esta manera? ¡Dámelo! ¡Caray! Solo necesito un poco de ayuda. ¿Ah? ¿Por qué esto no funciona? Creo que tu maquillaje es... ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Esa chica acaba de lomer el maquillaje! ¡Pasen! ¡Asco! ¡No puedo creer que disfrazaras dulces como maquillaje! ¡Sí! Es una forma fácil de colarlos. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Es tan rico! ¡La noche del club mejoró mucho! ¡Oye! ¡No se permite comida! ¡Vete! ¡Vuelve cuando te hayas deshecho de eso! ¡De acuerdo! ¡Déjame ver si estás ocultando algo! ¡Oh! ¡No puedo dejar que vea mis dulces! ¡Oye! ¡Su collar! ¡Eso me da una idea! ¡Sí! Creo que esto funcionará. ¡Vualá! Tengo algunas joyas nuevas para lucir. ¡Mmm! ¿Qué tenemos aquí? ¡Estás bien! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Logré entrar! ¡Y ahora un bocado rápido! ¿Se acaba de comer su collar? ¿Viste eso, verdad? ¡Oye! ¿Podemos compartir tus joyas? ¡Seguro! ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Esto es genial! ¡Oh! ¡Es tan guapo! ¡Alto! Tenemos una política de no comida ni bebida. Necesito revisarte antes de que puedas entrar. ¡Oye! ¿Qué es esto? ¡Está bien! ¡Puedes entrar! ¡Próximo! ¡Me va a quitar los Skittles! ¡Espera! ¡Guerrero Barbudo! ¡Él es la solución! Necesitaré una barba falsa y pegamento caliente, por supuesto. Dibujaré una línea como una carita sonriente. Y luego agregaré otro trozo de tela. ¡He hecho un bolsillo! ¡Y es perfecto para guardar Skittles! ¡Esta es una de mis mejores ideas! ¡Barba puesta! ¡Caramelos escondidos! ¡Hora del club! ¡Espera un segundo! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el Guerrero Barbudo! ¡Adelante! ¡Muy bien! ¡Llegué al club! ¡Oye! ¡Linda barba! ¿Tú crees? ¡También esconde caramelos! ¡No puede ser! ¡Eso es tan genial! ¿Puedo tomar un poco? ¡Seguro! ¿Por qué no? ¡Hey! ¡Oye, hermano! ¡Deja de darle caramelos a mi novia! ¡Oh, lo siento! ¿Quieres un poco? ¡Guau! ¡Gracias, hermano! ¡Piu! ¡Los dulces acaban de salvarme de una paliza! ¡La fila comienza aquí! ¡Alto! ¡Entrega tu comida y bebida! ¡Déjame ver qué tienes en tu bolso también! ¡Oh, no! ¡Está haciendo controles minuciosos de alimentos! ¿Qué puedo hacer? ¡Oye! Sus horquillas me están dando una idea. Definitivamente puedo hacer que esto funcione. ¡Aquí vamos! Corazones de gomitas en mis horquillas para el cabello. ¡Muy bien! ¡Sigues tú! ¡Déjame ver! ¡Estás bien! ¡Adelante! ¡Estoy adentro! ¡Ya es hora de un bocadillo! ¡Oye, amiga! ¡Tú puedes comer uno también! ¡Muchas gracias! ¡Eres muy amable! ¿Cómo colarías comida escondidas en un club? ¡Cuéntanos en los comentarios! Y no olvides compartir este video con tus amigos y suscribirte a la página de nuestro canal para ver más videos geniales como este.